Unas cuantas figuras del McDonald's Happy Meal Bubblehead, que son los cabezones de Star Wars y comenzamos con un personaje de mis favoritos sin lugar a dudas de los dibujos animados, que es Aso Katano, con su sable de color verde. Y bueno, maravilloso, ¿no?, su movimiento de cabezota. Mirad cómo maneja su cabeza. Aso Katano. Continuemos con la misma serie con otro cabezón, pero esta vez tenemos a Padme Amidala. También podéis ver su cara. Estas muy interesantes, compradas en el centro de Soechimilco a los vendedores ambulantes y a un precio también muy barato. No sé cuánto era, pero 15 pesos, 20, no lo sé, pero por ahí, 20 pesos, creo. Padme Amidala. Continuamos con de la misma serie un Ewok. Y bueno, estos muy bonitos para jugar. De hecho, pueden ir por aquí, para allá. Pueden pegarle al cara de papas, pueden luchar entre ellos. El Ewok de la serie de Happy Meal McDonald 2008 Bubblehead Clone Wars. Continuamos con otra pieza. Este lo vais a reconocer al momento porque es un clásico y es Anakin Skywalker antes de transformarse en el icónico Darth Vader. Y bueno, le podéis ver aquí la señal en su ojo. Interesante también de estas figuras es el hecho de que cada cabezón lleva su nave, ¿no? Y bueno, aquí podéis poner a Anakin. Sí, podéis jugar con ellos, ¿no? O Padme, ¿no? Pues que se quieran, ¿no? Que para algo la vida son dos días, hay que amarse, ¿no? Y bueno, para acabar de estos cabezones tenemos a Leia Organa, que bueno, la verdad, la princesa Leia Organa. Pero no sé, a mí no me recuerda mucho. Yo no sé qué pensaréis, pero esta Leia Organa... Aquí se les fue la pinza. Aquí le pasó como al DJ Pasti. Se les fue la pinza. Vean. Y bueno, unas figuras magistrales. He de reconocer que cualquier niño que lo llevaran al capitalismo de McDonald's y le pongan los babelges estos, pues cuela, ¿no? No colaría. Bueno. Bueno, y de los huevos sorpresa de Civil War tenemos aquí a Falcon, pero la versión de la película Civil War es un Falcon, pues, bastante distinto. De hecho, parece Will Smith, pero bueno, no es Will Smith. Pero bueno, está bastante bien hecho para la figura lo pequeñita que es. Pues sí que está interesante aquí. Como mínimo aquí no he sido como con Nick Furia, que nos engañan y nos lo ponen de otro color, ¿no? Aquí como mínimo coincide, coincide con el color real del personaje, ¿no? Máquina de guerra. Otro personaje también de Civil War, que es el colega de Tony Stark, Iron Man, que le presta su armadura para que le ayude en los momentos más bajos. Y bueno, la verdad, una figurita muy bonita. La verdad, muy bonita que el nivel de detalle para lo pequeñita que es, es bastante buena. Continuamos con un clásico de clásicos, Tony Stark, Iron Man. Sobran las presentaciones. El gran amigo del Capi, un vengador a tiempo completo, multimillonario, con sus armaduras. Este, este la verdad es que lo voy a sacar, pero para mí es una infamia y es El Soldado de Invierno, que es el compañero que en la película Civil War va con el Capi, ¿no? Se supone que es el Buki de las películas, pero claro. La verdad este tío con estas chollas, estas melenitas, a mí no sé, no sé, no sé qué pensaréis, pero parece un gambito de saldo con un brazo de hierro, ¿no? No sé, ¿qué pensará Pícala de todo esto? No sabemos, no sabemos. Pantera negra. Y aquí le veis con su mítico traje. También una figurita muy bonita. De hecho, pienso que en Civil War la verdad es que es de los personajes más bien elaborados, ¿no? Y para acabar, tenemos a la viuda negra, Wanda Maximoff. Una super heroína, que bueno, aquí, no sé, es bien raro porque si le miras, lleva una X. Entonces es algo que no acabo de entender, porque que yo sepa, Wanda Maximoff nunca fue de X-Men. Más bien parece Jean Grey, pero no, es Wanda Maximoff, la viuda negra. Y bueno, ha sido un placer, ha sido un honor. Muchas gracias por vernos y recordar suscribiros al canal, darnos likes y que viva el juguete, hoy y siempre.